Vamos a presentar a un invitado que para mí es un honor tener aquí. Es la primera vez que lo entrevisto aquí en Mucha Noche. Pero es un artista que yo admiro muchísimo porque tiene un talento increíble. Así que recibamos con un fuerte aplauso a David L. Esas personas que yo realmente admiro. Tu música es increíble y además quiero que sepan que este chico está cada día más flaco, más guapo, más musculoso. Y yo lo veo muy contento. Se ríe, se ríe. Lo mismo me dice a mí. Y yo lo veo muy contento y ahora le voy a preguntar por qué yo no voy a estar contento. Oye, denle un poquito de pan. Por Dios. No, 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 él se me ve guapo así. Después en Briga y en el CrossFit me lo regañan. Él entrena allá en Briga. Besos para toda mi gente y los artega como los quiero hermanos. Ok, esto, ahora sí, ya, hablando de música. David, tus canciones siempre son maravillosas, tus videos son súper divinos. Ahora nos estás promocionando una nueva canción que es Mía. Cuéntanos de quién es la inspiración para Mía. Bueno, mi amor, yo creo que todo un marido. Gracias por tu canción. Dios, Dios. Wow. Muy contento de visitarlos acá. Muchas noches. Mía, Mía no se trata de nadie. Mira, casualmente, una historia curiosa. Mía yo la empecé a escribir sobre, como ese momento cuando empiezas a salir con alguien. Y digamos que la chica empieza como a tener dudas. De que si debe dejar que la relación pase como a un plano más íntimo. Entonces yo le estoy diciendo como que no dudes, no tienes por qué dudar, confía, déjate, deja que las cosas fluyan. Entonces yo me la llevaba por ahí y el manager del Rookie, que es buen amigo de mi hermano, Julio César, manager Irving. Irving Ramón, beso para ti Irving, como te queremos. Él tuvo una buena idea. Él dijo, esta canción sería muchísimo más cool si la chica tuviese duenda, si ella fuese prohibida. Y tú eres como el malo que se la está tratando de robar. Entonces yo desarrollé en esa idea y fui ahí y me fui con eso. Mira, la segunda estrofa dice ahí que... No me interesa si a él le perteneces, por más que fingas, sé que tú a mí me prefieres. Atrévete y dale un chance a lo prohibido, seremos dos adictos yo contigo y tú conmigo. Ahí se ve. Dios mío, esta canción es tan linda. ¿Y te pasó algo parecido a lo largo de tu vida? No, nunca. Mira, no, no, no. No me ha pasado nada así. No. Por eso me atraía tanto la idea como de ser así como que el malo, que no me importaba, que me daba... Que igual, o sea, yo, que me gusta tanto la chica... Ni siquiera... Que me iba... Ni siquiera con una chica que no fuera de alguien, una mujer o una muchacha que te gustara y no le quiso dar rienda suelta a la relación. No te pasó tampoco. Sí, claro. Eso sí. Claro. Yo pienso que eso es algo normal y una chica, una chica ante todo es una dama, ¿no? Entonces siempre está consciente de cómo se perciben sus actos, cómo se ve ante la gente, ante sus amigos y si las cosas van avanzando a una velocidad con la que ella se siente cómoda. Así que pienso que eso es normal. Yo por eso quiero tanto a David a él. Él es todo un caballero. David, cuéntanos. Tan bella. También te quiero, mi amor. Yo... Te adoro. Cuéntanos. ¿Tienes algún video próximo a estrenar o estás pensando hacer el video de mía? Bueno, el video de mía lo vamos a hacer muy pronto. A diferencia de Dime que vuelves, este lo vamos a hacer solamente en Panamá. Dime que vuelves fue en Panamá y en Nueva York. Exacto. Y el guión completo es compuesto por mi hermano Julio César. Ok. Que siempre está contigo en todo. Sí, me acompaña en todo y también mis promotores, Guapromotions, ahí está Gualaco. Gualaco, te queremos y Anita también. Viene Teletón el fin de semana, ¿vas a estar en Teletón? Así es, así es. Vamos a estar en Teletón de viernes para sábado a las dos y media de la mañana. A la tanda del... A la tanda de la demencia, de la ponchea, de la cosa de... Sí, eso tiene un nombre. ¿El anonchador? No me acuerdo. ¿Cómo se llama? Ay, mis amigos de Teletón, que me chaten rapidito. Todos mis amigos, mis hermanos del Teletón. Pero bueno, ¿vas a estar ahí entonces a golpe de dos de la mañana? Así es, por tercera vez en la Teletón, un honor grandísimo. Muy, muy contento de poder formar parte. Oye, yo quiero saber también qué planes tienes internacionalmente hablando. Tú eres un pelado que habla perfectamente inglés, que viviste o estudiaste por allá. Así es. Hablas también español, eres muy talentoso en tus canciones, hay como esa mezcla de Spanglish. ¿Proyecto tiene que haber por allá? Claro que sí. Yo soy residente de New Jersey desde el 2004. Y yo formo parte de una disquera independiente de Nueva York que se llama El Movimiento. El presidente de esa disquera se llama Porfirio Piña, que fue el que descubrió y el manager de... No sé si recuerdan estos grupos, Los Ilegales, Sandy Papo, Proyecto 1. Claro, está aquí. El Merengue House, Merengue House. Sí, claro que sí, el Merengue House. Y él es el presidente, somos siete artistas. De esos siete artistas, seis son dominicanos, neoyorquinos y el único panameño soy yo. Y es un gran honor para mí. Hay artistas de bachata. Y la verdad que he tenido la oportunidad de trabajar con ellos y todos son ultra talentosos. Y entonces me la he pasado viajando en estos últimos meses entre Nueva York y Panamá y Orlando, trabajando en mi álbum, en mi primer álbum. O sea que sí hay mucho chance con esa disquera que nos está hablando de que tu música se esté escuchando internacionalmente. De repente primero por allá por New Jersey, New York. Sí, sí, sí. Say Yes ya está ya. ¿Está sonando aparte de New York y en otras partes? Sí, Say Yes está sonando. Creo que va a empezar a sonar en República Dominicana si no lo está haciendo ya. Y en Costa Rica alcanzó la posición número dos. Ay, eso me encanta. Estoy muy orgullosa. Y mira, no es que quiera meter, pero yo últimamente, mira, tú chequeas en internet, en la página de Next, los programas de la semana pasada, yo rapeo de bien. Si tú necesitas una muchacha que rapee, pues mira, avísame. Ok, la audición empieza ya. Yo soy la primera audicionando. Ah, ¿la audición comienza ya? Sí, tírate algo. Yo no quiero improvisar. No, espérate, es que tengo pena. Mira, nena. Mira, nena. Yo he escuchado rapeando en briga. ¿Tú no tienes pena? Yo no quiero improvisar. Lo que yo quiero es rapear y otro pedazo de pan. Eso me va a gustar. Te vamos a lanzar desde el tercer piso. Pa' que lo compartas con Pelado Iván. Iván, no quieres pan. Lleva tu mafa. Lo que tú quieres es bailar. Y con lo que quieres es informar. Y yo lo que quiero es saludar a la gente de Twitter, del Facebook, del Instagram. Yo lo que tú quieres es que me tire los saludos que vienen duro. ¿Por qué no asumir?